Hermano Puerta, me siento desanimada. Siento que todo lo que pido a Dios no tiene respuesta. ¿Será que no le pido bien? ¿Qué me aconseja? Yo te aconsejo que tengas paciencia. Conforme al Salmo 40, del 1 al 5, donde dice, pacientemente esperé a Jehová, y oyó mi clamor, se inclinó a mí, me sacó del pozo de la desesperación, puso mis pies sobre la roca y puso en mi boca cántico nuevo. ¡Suscríbete al canal!